Tranquilo, tranquilo, son casi las nueve y viene llegando Toni Kako. Toni Kako viene llegando casi las nueve. Aquí viene la... llegando la band. ¿Él es un Robi? ¿Él es un Robi? Ya pasó Toni, un Robi. ¿Fue ilegal? ¿Elías? ¿Elías Virgen? ¿Elías? ¿Fue conseguido un Robi? ¿Fue el viejo Un Robi? ¡Quy bien! ¡Quién es un Robi? Lamentable, Kembal! ¡Machamarco! Es mi cuarta vez que estoy con la banda Pero No me veo muy alterado No me veo muy alterado Como dice ¿Puede que le pidiera tranquilo? Se aceptaron ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pelado! ¡Ja, ja, ja! Ahí está conversando Elías y Marco Este es un registro para Comunidad Zona Atártica Chile, PhilanWolf Foro Zona Atártica Chile, punto forochile.org Y Facebook Zona Atártica Chile Bueno, si no lo pillan, puede asaltar el golo ¿Qué se creen? ¿Se volvió viejo? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Tobie? 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 ¿Cómo se puede? ¿Tobie? ¿Tobie? Viene Tomi, esta viene Elías, Virginia Hola, Tony Elías Elías, Virginia Tomi, bienvenido Tomi, bienvenido, bienvenido amigo, es mi 14 de julio ¿Puedo ir a fuera? Bienvenido Marco, bienvenido ¿Te gusta venir a Chile? ¿Te gusta venir a Chile una vez más? Sí, por supuesto Ok, ok, nos vemos Sonata Ártica Sonata Ártica Sonata Ártica ¿De metal de Chile? ¿Ayer? ¿Y en Jajardo? ¿En Jajardo? ¿En Jajardo? ¿En Jajardo? ¿En Jajardo? ¿En Jajardo? ¿Se me termina la granja? ¿En Jajardo? ¿En Jajardo? Aquí viene Elias Villanueva Bienvenido Elias Bienvenido ¿Te gusta comer en Chile una vez más? Bien, bien Bienvenido Bienvenido ¡Hola! ¡Hola! Es mi, 4chan, me, en el bar ¡Te recuerdo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Decepción City! ¡Con Chiquipo! ¡Sí! ¡Y San Diego! ¡Ah! El último conmigo ¿Qué agradeces�? ¡Ya! El último conmigo ¡A una vez más! ¡A la vez más! ¡No! ¡¿Ya! ¿Una foto? ¿Un foto? ¿Un foto? ¿Un foto? ¡Sí! ¿Y dónde está? Hola, hola. Hola, jaja. Hola. Hola. Hey, Toni me ha sorprendido. Este vino, un vino rojo por tú y nuevamente. no solo Tony, yo soy yo Hola, me recuerdo que el club de fan club de Antenor en Chile Hey, mi sorpresa Tony Hub es el vino rojo y el vino y el vino rojo no solo no, ya no bienvenidos gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I see you tomorrow in the show I see you tomorrow in the show I'm over Ahhhh you're so bad Come on guys Get out She are happy Girls muchas gracias muchas gracias ¿Qué es eso? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Sí 3, 2, 1 3, 2, 1 AY, 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 AY AY, AY, AY Víjate a ti, a ver a mi amigo y a Chiquipo de AXA Studio ¿Como chiquipo? ¿Como chiquipo? ¿Como chiquipo? ¿Como chiquipo? Y es el día de la que nos va a hacer ¡Gracias! Entonces, vamos a reunirnos de nuevo a mañana ¡Y el programa para el evento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!